Las cervezas pueden ser clasificadas de acuerdo a su aspecto, proceso de elaboración, ingredientes, procedencia o graduación. Hay algunas que reciben la denominación de artesanales, ofreciendo una opción más para los consumidores de esta refrescante bebida. Es una opción natural, con ingredientes naturales, sin conservadores, sin químicos, ni colorantes, nada, ni aditivos. El alcohol es un alcohol que se genera de manera natural, con el peso de su fermentación. El proceso artesanal de la cerveza comienza con la molienda del grano. De ahí sigue la maceración, que es una infusión de agua a alta temperatura y malta, para extraer los azúcares que se fermentarán para obtener el alcohol. Cuando se ha extraído todo el azúcar, se hace un filtro entre el grano y el agua, y se pasa a una olla de hervor en donde se le agregará el lúpulo. El lúpulo es una flor que al soltar sus aceites, proporciona el olor, el sabor y ese toque amargo característico de la cerveza. Los ingredientes de lo que son las cervezas artesanales siempre son agua, malta, lúpulo y levadura. Y en cambio, las industriales ocupan ciertos tipos como de olorantes, extractos, árabes y azúcares. La fermentación es el proceso donde la levadura consume los azúcares, produciendo alcohol y dióxido de carbono, y da como producto final lo que conocemos como cerveza. Por último, la cerveza pasa por un proceso de maduración, que consiste en un reposo prolongado con la finalidad de clarificarla antes de ser envasada. Las latas aquí son empujadas manualmente, primero se purgan con dióxido de carbono a través de estos tres tubos, y luego son llenadas con cerveza a través de estos tres tubos. Una vez que son llenadas, se empujan y pasan a través del dispensador de tapas, y luego son sellados por los conos giratorios. Una vez que son selladas, ya tenemos el producto listo, empaquetado, y nada más es hora de ponerle los sujetadores, que lo ponemos manualmente. Una vez que ya está puesto el sujetador, pasan al almacén. Con el mismo proceso artesanal, se pueden producir distintos tipos de cerveza para el gusto de cada consumidor. Lo que varía es el tipo de ingredientes, por ejemplo, el tostado de la malta, o el tipo de lúpulo, el amargor que aporta, para dar los diferentes colores, los diferentes sabores, el diferente amargor, y las notas específicas que tiene cada estilo. Después de todo el proceso, la combinación de agua, malta, lúpulo y levadura, dan como resultado una cerveza artesanal que posee propiedades antioxidantes, minerales, proteínas y fibra. Un gusto al paladar que debe disfrutarse siempre con responsabilidad y moderación. Gracias. Gracias. Gracias.